Es cierto, acabo de dejar mi trabajo como diseñadora. He renunciado a mi puesto de diseñadora. ¡Hola, mentes inquietas! Este vídeo es un vídeo triste. Lo que pone en el título es verdad, pero al mismo tiempo es un vídeo feliz. Así son las cosas. Supongo que te estarás preguntando ¿Por qué? Bueno, al final de este vídeo os voy a contar todo cómo han sido estos últimos tiempos, qué ha sucedido y por qué he dejado mi trabajo. Pero antes, en el fondo de este vídeo, quiero contaros tres novedades súper importantes y que me hacen una ilusión que no os lo podéis imaginar. La primera es que vamos a lanzar ahora mismo, o sea, ahora que me estás viendo, la preventa de la guía de tendencias de 2023. ¿Cómo os quedáis? Sí. Hace dos años hicimos una prueba piloto de un producto que no existe, y menos en español, que es una guía de tendencias específica de diseño industrial para diseñadores, como una herramienta de trabajo para que estar actualizado, para conocer todas las tendencias y que además te sirva de inspiración para trabajar, pero de una forma guiada. Una guía de tendencias es fundamental, porque así serás el primero en leer esas tendencias, en poder aplicarlas, en poder aprovecharlo. Cuanto antes adquieres la guía de tendencias, más adelantado vas respecto a los demás. Así que este año me he lanzado, voy a crear la siguiente edición, que va a ser bastante diferente, porque como sabéis, a mí me encanta innovar. A principios de año tengo planificado que esté a la venta por el precio de 29,99, que es un precio que está genial. Y tengo una mejor noticia todavía, y es que la voy a lanzar en preventa. Esto quiere decir que aún no está lista, que se está fabricando, pero para aquellos que la queréis conseguir ya, y además a un precio aún más bajo, podéis ya hacer como esa reserva para cuando esté a disposición. Y el precio de la preventa va a ser 14,99. Esta guía no va a volver a tener este precio, así que si os interesa, os animo a que aprovechéis esta oportunidad, a que la cojáis en preventa, sobre todo si vais un poco justos de presupuesto, porque de verdad es algo que os va a ser súper útil, no sólo para este año 2023, que especialmente, sino para el resto de vuestra trayectoria en el diseño. Así que os animo a cogerla ya en preventa, reservarla vuestra, y el día que salga la vais a tener para ser el diseñador que mejor conoce las tendencias y que más actualiza estar para ser el primero. Y comentaros que la guía de tendencias del año pasado tiene un precio de 19,99, pero que como ya son los últimos meses del año, va a estar rebajada al 50% de descuento, es decir, a 9,99. Durante este periodo del Black Friday, sólo en ese periodo va a estar reducida. Así que ya sabes, por menos de 10 euros puedes tener la guía de tendencias del año pasado, por menos de 20 euros puedes tener en preventa la guía de tendencias de este año, que ya os puedo asegurar que va a ser brutal, que la anterior ha encantado, bueno, pues a este año te va a sorprender un montón y que va a tener un montón de novedades, no sólo a nivel de contenido, sino también de estructura, de organización, de cómo es la herramienta en sí. Si quieres saber más, de todas formas, te dejo el vídeo que hice sobre la guía de tendencias y la página web donde puedes ver toda la información en www.escolasdeideas.com. Y ya por último, la última novedad antes de contaros por qué he dejado mi trabajo de diseño. Ya sabéis que estoy tratando de llevar a Colas de Ideas al siguiente nivel. Voy a lanzar un manual, atentos aquí, de diseño con inteligencia artificial. Ha habido toda una revolución tecnológica en torno a la inteligencia artificial. Esto no es algo nuevo, ¿verdad? Seguro que lo sabes. Y está abriendo nuevos paradigmas en el mundo y el sector del diseño. Cada semana sale una herramienta nueva para generar imágenes con inteligencia artificial. Hoy en día, con escribir una frase, te pueden generar todo un render súper detallado y en segundos, esto va a afectar a la profesión del diseñador. Y lo cierto es que el proceso para llegar a esas imágenes es cada vez más democrático, cada vez más accesible y se va a convertir en la herramienta esencial a la hora de diseñar cosas. Así que voy a crear un manual en el que vosotros mismos podáis crear a través de inteligencia artificial de una forma súper sencilla, todo por supuesto en español, ya sabéis que sobre estos temas suele estar todo en inglés, pues en español, muy sencilla, con las herramientas, con el acceso, para que podáis hacer cosas increíbles como las que ya se están haciendo y tengáis como ese control. Porque lo complejo de estas herramientas no es generar una imagen, que es muy fácil, pones un texto y ya está, sino saber exactamente qué texto hay que poner para llegar al resultado que tú quieres. Esos trucos para poder llegar a los resultados óptimos que quizás otra persona que las usa no conoce. Así que en eso yo te voy a ayudar con este manual para diseñar con inteligencia artificial. Lo mismo que con la guía de tendencias va a estar en preventa y el precio de la preventa va a ser 14,99. Lo mismo en cuanto esté, te llegará un email, te llegará este manual para que lo puedas utilizar y antes que nadie te aproveches de esta tendencia de inteligencia artificial y empieces a hacer diseños de una forma súper, súper eficiente o incluso lo puedes utilizar como una herramienta de creatividad para generar ideas. Al final estas herramientas van a tener muchos usos, entre ellos ese, el de generar gráficos y de alguna forma diseñar, pero también otros usos como obtener ideas totalmente originales y salir de ese mundo de Pinterest. Al final desde Colas de Ideas lo que quiero es crear herramientas por diseñadores para diseñadores. Porque si al final los diseñadores estamos pensando en los problemas y necesidades de los usuarios, de otras personas, ¿quién está pensando en nosotros? Ese es el enfoque que quiero dar a este tipo de productos que voy a estar lanzando. Eso os cuento y ahora sí viene la parte de la historia. ¿Por qué he dejado mi trabajo de diseñadora? Bueno, pues precisamente para esto, para lo que os acabo de contar, porque quiero llevar a Colas de Ideas al siguiente nivel y llegar a crear cosas que ayuden y que sean herramientas para los diseñadores. Esa es mi misión, conecta muchísimo con mis valores, es a lo que quiero dedicarme, pero esto al final conlleva toda una serie de recursos y de esfuerzo, ¿verdad? Por mi parte. Y al final es complicado, emprender es complicado. Pero no quiere decir que sea imposible, llevo intentándolo desde hace años con este canal. De hecho me dieron un premio este año, el premio a la mujer emprendedora del año. Lo cual estoy súper orgullosa y ha sido como un incentivo de decir ¡Wow! Lo que estoy creando, de verdad, tiene mucho valor y debería apostar por ello. En marzo comencé como investigadora en la Universidad de Zaragoza en diseño sostenible. Yo soy investigadora en metodologías de diseño sostenible, que es un campo que me apasiona, que tiene mucho que ver con las tendencias, con nuestro sector del diseño, hacia dónde va el mundo, con la sostenibilidad del medio ambiente, el impacto social y me encanta. Por otro lado, yo tengo mi canal de YouTube, mi proyecto, al que quiero darle cada vez más visibilidad, más proyección, crear cada vez más cosas como las que os estoy contando. Y por otro lado, yo soy freelance y estoy metida dentro de un proyecto también emprendedor muy interesante, que es de una editorial de juegos de mesa innovadores, donde este mismo septiembre hace nada. Hemos lanzado el primer juego de mesa, os dejo toda la información por aquí. He participado en todo el proceso, tanto de la creación de la empresa como del diseño y desarrollo del juego de mesa, desde la idea hasta la producción. Hace casi dos años, Ana Gracia se decidió a hacer realidad su sueño, crear juegos de mesa diferentes. Y para ello, contó con el equipo Kake Ud Energy. Lidia, que se encarga de la gestión del proyecto, Ana Cris y sus preciosas ilustraciones, Irene para crear toda esa coherencia visual y los aspectos técnicos. Y por último, Virginia con su labor de revisión y comercial. Y ahora, es vuestro turno. Sabemos lo que estás pensando, quedaría genial en tu ludoteca. ¿A qué esperas? Hazte con el tuyo en www.coloniafelina.com. Link en la bio. Únete ya a la revolución con los juegos de mesa. Por otro lado, también me hicieron una oferta de trabajo que no pude rechazar, que era sobre diseño estratégico y de servicios. Trabajaba en una consultora de innovación. Y la verdad es que he estado muy contenta y ahí es donde he desarrollado un poco más mi carrera, no hacia la investigación, sino hacia el diseño, ¿no? Hacia ejercer como diseñadora. Pienso que es una línea en la que tengo capacidades, en la que me he visto bien, pero al fin y al cabo me ha sobrepasado todo un poco. Al final se colapsaron en tiempo y espacio cuatro proyectos y mi energía se vio dividida. Y la verdad es que eso es algo que quizás puedes hacer por un periodo de tiempo, pero que no puedes como... al final te consume, ¿no? Entonces he tenido que tomar una decisión de estas cuatro cosas que podía hacer, porque al final una siempre se veía sacrificada. ¿Y cuál ha sido? Vosotros lo sabéis. El canal, colas de ideas, mi proyecto, mis sueños... Pues porque al final parece que siempre va a haber tiempo para retomarlo, ¿no? Pero por otro lado pienso, no, el tiempo es ahora, ahora que soy joven, ahora que tengo estas ideas, ahora que tengo tiempo de probar, y si fallo, pues bueno, tampoco será tan malo. Entonces tuve que decidir y al final decidí irme de la empresa en la que estaba, trabajaba en una consultora de innovación como diseñadora estratégica con proyectos súper chulos, con empresas súper grandes a nivel nacional. Suponía desarrollarme en ese ámbito del diseño, el diseño estratégico, suponía pues tener seguridad y una fuente de ingresos estable, pero por otro lado también significaba, siendo realista, que no podía dedicarme a mi proyecto o que tenía que renunciar la oportunidad de investigación en diseño sostenible o la oportunidad de participar en este proyecto tan interesante del diseño del juego de mesa. Entonces al final yo creo que cada persona hubiera decidido de una forma diferente, pero lo que yo sentí es que desde luego a mi proyecto no quería renunciar, que necesitaba espacio mental y de tiempo para dedicarlo a colas de ideas y que por lo tanto tenía que renunciar. Y la verdad es que no fue una decisión sencilla, fue horrible, me costó un montón, sobre todo darme cuenta porque yo estaba metida en este bucle de multitasking, de un montón de tareas, no parar a comer, de aquí para allá. Y claro, cuando eres joven tienes que hacerlo, porque al final siempre lo digo, no, no dejes de crear, porque así es como se generan oportunidades y a la vista está, ¿no? Pero al mismo tiempo llega un punto en el que tienes que saber priorizar lo que es verdaderamente importante para mí y lo que quiero a largo plazo, que no necesariamente es lo que más me beneficia al corto plazo, de hecho apostar por colas de ideas va a ser una inversión, tanto de dinero como de tiempo, pero al final es el proyecto que más me llena y es con el que me siento más identificada y por eso pues de alguna forma he hecho esta decisión, este sacrificio y espero que me acompañéis en esta aventura donde también no solo me gustaría ofrecer herramientas para vosotros, sino también todo este contenido de información y de formación con mis vídeos y de mi experiencia, igual que os conté cómo vivía y estudiaba en Suecia, pues contaros cómo vivo del diseño, de emprender, cómo he conseguido estas oportunidades que os estoy contando, incluso haré una sección de vídeos que se llame Vivir del diseño porque pienso que es un tema que no se escucha mucho y que a todos nos interesa, ¿a que sí? Si te interesa, dímelo en comentarios. Y ya por último, tengo muchas más ideas en mente que van a ir saliendo, pero la última cosa que os quiero decir para aquellos que sois como los más fieles a colas de ideas, voy a crear un espacio muy concreto de comunidad que va a ser muy 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 especial. Va a estar en la aplicación Telegram, que es gratuita, no te cuesta nada descargártela y va a ser un grupo de conversación de chat directo conmigo en el que cada semana te voy a recomendar un recurso útil que sea gratuito y accesible, como puede ser una app para diseñar, una web útil donde encontrar imágenes, recursos o que te, por ejemplo, que te quite el fondo de las imágenes en un segundo sin tener que meterte a Photoshop, recursos súper útiles, documentales de diseño que están súper bien, recomendaciones de libros, de recursos y también este espacio va a servir para contarte las novedades que vayan surgiendo en colas de ideas. Así que si te interesa, te lo dejo por aquí y eres totalmente bienvenido. Es un espacio para mentes inquietas como las más fieles, de alguna forma agradeceros vuestro apoyo durante todo este tiempo y entre todos, yo por supuesto cada semana os compartiré una cosa, pero también entre todos tener conversaciones, crear sinergias y aportar otras herramientas para que haya así como un flujo de conocimiento. Porque al final lo que tengo muy claro en mi mente que quiero hacer con este proyecto con Colas de Ideas son tres cosas, ofrecer herramientas, ofrecer visibilidad y generar comunidad. Porque al final el diseño somos todos y cuanto más unidos estemos, más fuertes nos haremos y más sencillo será crear nuestras oportunidades, vivir del diseño y dedicarnos a esta pasión que es mi pasión pero que sé que también es vuestra pasión. Bueno, muchísimas gracias por verme de verdad de corazón y nada, con muchas ganas de empezar esta nueva etapa. Os quiero y como siempre, no dejéis de crear.